El fin de semana, cuatro de los seis nicaragüenses que están en el sprint training tuvieron acción. Erasmo Ramírez, Eber Cabrera, Juan Carlos Ramírez y Elmer Reyes. Erasmo el sábado se enfrentó a los gigantes de San Francisco, los que perdieron ante los marineros 18-3. Ramírez consiguió su segunda victoria al lanzar cuatro entradas de solo un imparable, una base, no permitió carreras y ponchó a cuatro contrarios. El único hit que le dieron al ribense salió del madero de Pablo Sandoval en la cuarta entrada con dos out. El ribense quedó con dos victorias sin derrotas, 1.04 de efectividad en ocho episodios y dos tercios lanzados. Ese mismo día, los padres de San Diego jugaron contra Cleveland dejando el encuentro 4-4. Eber Cabrera se fue en el partido de 3-1 con un infil hit, una carrera impulsada y un ponche, para dejar su porcentaje de bateo en 353, producto de seis imparables en 17 visitas al plato. En el juego, JC salió a lanzar en el séptimo, Cabrera ya había salido del enfrentamiento. Juan Carlos tiró un episodio, le hicieron dos carreras inmerecidas, le dieron dos sencillos y ponchó a dos, mejorando su efectividad a 7.71. Ninguno de los tres anteriores vio acción el domingo, pero sí lo hizo Elmer Reyes, quien entró en el séptimo episodio, en el partido que los Mets vencieron 8-2 a los Bravos. Reyes tomó turno en la octava entrada, fallando en largo elevado al central y bajó su promedio a 286.